Buenas noches a todos, bienvenidos, todos y todas. Es un orgullo poder presentar a un amigo, muy lejos en la distancia pero muy cerca de los sentimientos, el doctor Gerardo Favre es un médico generalista, tuvo una gran experiencia en Neuquén, formado como médico rural, y después ha interactuado muchísimo en docencia, en distintos cursos universitarios. A nosotros ya nos ha brindado muchos artículos para la revista inclusive y algunos otros webinarios, es un gran amigo que tiene un par de patologías, tiene insomnio, lo cual lo hace un gran lector, pero muchísimo, y además es medio obsesivo, porque se pone a buscar hasta lo más difícil de todos los planteos. Y así pasó con este estudio, hace más de un año que lo está siguiendo, es más, hasta se ha contactado con los investigadores locales, porque este es un estudio epidemiológico a nivel mundial sobre el vínculo de la alimentación y la reducción de la mortalidad, después me va a corregir seguramente, y bueno, y esto tiene que ver con poblaciones urbanas y poblaciones rurales, y en Argentina algunos de los investigadores fueron de Rosario, y Gerardo se llegó hasta hablar con ellos para ver por qué algunas cuestiones del estudio no habían sido tenidas en cuenta. Así que nos vamos a deleitar con todo esto, y lo van a poder apreciar ustedes, así que no duden en preguntar, aportar, y bueno, y gracias por la generosidad, Gerardo. Adelante. Bueno, muchas gracias Arturo, agradezco tus palabras, la de la gente de la Comisión Permanente y al Colegio Médico de la Primera Circunclusión por la invitación, siempre muy generosos, y a todos los asistentes, porque este horario no es el horario más cómodo, a veces para los cursos, así que voy a tratar de poder sintetizar un estudio que tiene ya unos cuantos años, porque esto comenzó en el 2003, y está programado que dure hasta el 2030, cada vez tiene más ramas, más ramificaciones, y cada vez suman más gente con un cúmulo de información importantísima. Como vos decías, este estudio se llama PUR, PURE, se escribe así, que es la abreviatura, el acrónimo de Prospective Rural Urban Study. Lo comenzaron a hacer desde la Universidad McMaster, en Canadá, uno de los máximos epidemiólogos mundiales, que es el doctor Yusuf, con un equipo impresionante. En la Argentina, los representantes del estudio, es el grupo ECLA, de Estudios Clínicos Latinoamericanos, que lo dirigía Rafael Díaz hasta hace un tiempo, que ahora está en Miami viviendo, y sigue el doctor Orlandini, que es un destacado cardiólogo también de la zona. Y, bueno, el estudio tiene en estos momentos representación en cinco continentes. El único continente que no está representado es Australia. Y, más o menos, participan en estos momentos 25 países, y supera los 285.000 casos en estudio. Yo ahora les voy a compartir pantalla para empezar a mostrarles las diapositivas y ir tratando de resumir lo que en mayor interés nos despierte. Voy a tratar de ver... Aquí tenemos. El título, me pidieron que fuera un título que sea más o menos atractivo. Y la pregunta es, ¿todas las dietas funcionan? ¿Cuánto hay de moda, de superstición, de religión, de mito? Y, como oposición a eso, bueno, si las dietas son funcionales y útiles a la salud, ¿no? Este es el símbolo del Population Health Research Institute, que es el que lleva adelante en McMaster la investigación. Doctor, disculpe que no moleste. Sí. Si quiere, puede poner el modo presentación para que se vea más grande. ¿Cómo no? Y con las flechitas del teclado puede ir avanzando y retrocediendo. Sí, perdóname. El modo presentación está... Puede ser abajo a la derecha, que hay como una copita, al lado del menos. Más a la derecha, más a la derecha, un poquito más a la derecha. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la idea era hacer una pequeña introducción del contexto de la alimentación humana, ¿no? La alimentación humana es un acto biológico y es un acto social que tiene que ver con la supervivencia. Para eso nos nutrimos, para eso nos alimentamos. Pero también tiene que ver con la pertenencia, ¿no es cierto? Tiene una fuerte connotación cultural que determinadas personas tienen su sentido de pertenencia a una cultura y se nota en esa presencia en la comida, ¿no? En el comensalismo, en la forma de cocinar, de comer, de producir. El mejor contexto para mirar la alimentación humana es el contexto del evolucionismo, ¿no? Un famoso biólogo, Dovzansky, decía que la mejor forma de comprender el funcionamiento normal y patológico es a través del análisis de la teoría de la evolución. Exige este tema en particular mucha ayuda de las interdisciplinas, porque, como sabemos, el tema de la alimentación tiene que ver con las características que nos han hecho humanos, cómo hemos ido transmitiendo la forma de comer, cómo hemos ido discriminando la palatabilidad de los alimentos, la digestibilidad, la tolerancia, el rechazo a los posibles venenos, a los posibles efectos dañinos que tienen los alimentos. Y, bueno, nuestra constitución como sujetos descendemos de los primates y compartimos casi el 99% de la genética con ellos. Sin embargo, somos el único animal que cocina, los mezcla y cocina y cuece los alimentos. Los trabaja. Algunos monos utilizan instrumentos, pero no mezclan, ni cocinan, ni trabajan sobre el alimento, ¿no? A lo sumo, utilizan algún instrumento para romper una nuez, o utilizan palitos para introducirlos dentro de algún tronco y sacar las termitas o el insecto que les interesa. En la constitución de nosotros como seres humanos, la evolución se dice que actúa sobre lo que existe, sobre la realidad misma y no sobre lo que no existe. En aquel momento, cuando se produce la vipedestación de los antropoides, había una enorme escasez. Eran merodeadores y rapiñeros, nuestros antepasados. Recién mucho después desarrollaron conductas de caza, pero sobre todo eran merodeadores y cazadores de colectores a posterior. El gusto dulce está incorporado genéticamente en nosotros, la fuerte apetencia por esto, porque este gusto prácticamente no existía. Se disfrutaba de él una vez al año cuando maduraban algunas frutas y prácticamente nada más. El gusto salado estaba presente en las migraciones, sobre todo a través de las postas, en el comer pescado y mariscos, que parece que fueron un alimento de enorme trascendencia en el desarrollo de los seres humanos, porque los ácidos polisaturados, de cadena larga, araquidónico, de isohexanoico, y algunos otros, únicamente están presentes en los mariscos. Y hay suficientes hallazgos arqueológicos que demuestran la enorme avidez que tenían nuestros antepasados por ello. Lo mismo que el gusto graso. El gusto graso era bastante escaso, porque comían animales salvajes que tenían bajo contenido graso, salvo en los extremos cercanos al polo, donde la foca, la ballena, etcétera, tenían bastante, el salmón, tenían bastante materia grasa. Este tipo de ácidos grasos hizo que se produjera el desarrollo del cerebro, lo que se llama teleencefalización, el desarrollo de un cerebro superior, que era necesario adaptativamente para las interacciones que íbamos teniendo como sujetos gregarios con el resto de la tribu, que se iban complejizando en la medida que el desarrollo adaptativo del ser humano estaba haciendo su aparición. Y esta presencia del dobrazo, digamos que se desarrolló con una avidez muy fuerte, lo mismo que los otros dos que mencionábamos. En la historia del desarrollo aparece luego la agricultura y la ganadería, que fue lo que permitió al hombre, en cierta forma, poder ocupar los espacios urbanos, acumular, vencer la estacionalidad. Se supone que en nuestros antepasados tenían periodos de fuertes hambrunas, y probablemente la agricultura y la ganadería amortiguaron un poco esas hambrunas y permitieron también el desarrollo de estructuras sociales en torno a la alimentación y al cultivo y a la crianza. Por ejemplo, los antiguos guardianes de los graneros se transformaron luego en jueces, en policías, en agentes de seguridad en las sociedades. Fueron como evolucionando socialmente también estos cargos. Bueno, esta introducción, cada una de estas cuestiones puede dar para el charlar muchísimo. Y siempre el tema de la alimentación estuvo ligado desde la medicina a la nutrición, a los trastornos alimentarios. Hoy se dice que una de cada tres personas en el mundo tiene problemas de malnutrición, ya sea por exceso de oferta calórica y grasa, o sea por carencia de lo que se llama una desnutrición calórica-proteica. Bueno, y además una serie de trastornos de salud y enfermedad que tienen que ver no solo con la obesidad o la extrema de la vez, sino con la representación de los cuerpos, en este contexto de sobre oferta alimenticia, se opone la extrema de la vez de ciertos físicos que llevan a los consabidos trastornos de bulina, anorexia, etc. Bueno, después, para conectar un poco con el título, la alimentación siempre estuvo ligada. Hay un estudio de un antropólogo muy famoso que es Marvin Harris, que ha escrito varios libros de esto. Uno de ellos es cerdos, vacas, brujas, y bueno, tiene otro nombre más, pero es muy conocido, se puede buscar en internet, está de libre disponibilidad en varios sitios, donde él hace un análisis de la relación de las religiones, los mitos de cada cultura, las supersticiones sobre el tema de la comida, y el contexto ecológico en el que se desarrollan cada una de estas conductas. Él dice que la prohibición de comer cerdos pudo tener su origen en la escasez de humedad. El cerdo es un animal originalmente de bosques y de selva. Y en el contexto de las zonas desérticas, o semidesérticas, donde dos de las religiones monoteístas más importantes de nuestra cultura, tiene la prohibición de comer cerdos. En este contexto de desierto, de semidesierto, la humedad es muy valiosa, y el cerdo tenía muchas dificultades para su desarrollo, y que siempre que hubiera una prohibición extrema nacida de la religión era mucho más efectiva que prohibiciones o recomendaciones parciales. Como una posible explicación, estoy simplificando, pero más o menos por ese lado viene el tema de las prohibiciones a través de las religiones. Hay otras, hay otros condicionantes, bueno, la forma en que se sacrifica el animal, etcétera, que tienen su raíz en la cultura, ¿no? Y después, bueno, lo que cada cultura pudo desarrollar, cada pueblo pudo desarrollar en su nicho ecológico en que le tocó actuar. Hay pueblos que se alimentan exclusivamente de materia grasa, con muy pocos contenidos de verduras frutas y proteínas. Hay pueblos que se alimentan, por ejemplo, con la sangre de esos animales, los que ensangran lentamente, hay otros que aprovechan esencialmente la leche, y en determinados contextos ecológicos, esta superespecialización, digamos, de la producción de alimentos, no parece repercutir desfavorablemente en el desarrollo de una vida relativamente sana y longeva. la mayor parte, lo vimos en alguna charla sobre la longevidad, la mayor parte de los pueblos muy longevos de todo el planeta no tienen ningún macro ni micronutriente en común, tienen dietas absolutamente dispares. No es la comida el factor principal que une a los pueblos longevos. Y tienen alimentaciones totalmente diferentes en un sitio y en otro. Porque, por bueno, porque el condicionamiento es que parece ser que hay alimentos adecuados para cada nicho ecológico que nos toca habitar. Que algunas dietas son más adecuadas para unos nichos ecológicos y otras para otros. Como la cultura y la mundialización y la globalización nos estamos unificando a todos, bueno, las recomendaciones que damos desde la medicina tienen que ver con algo que sirva más o menos para todos, para todos los pueblos y para todos los clima y para todas las circunstancias. Bueno, la sociedad habla de comida, de comensalidad, de cocina y se transmiten valores aparte de la cuestión de la nutrición. la comida se utiliza para una serie de festejos casi en todas las culturas, se utiliza, hay alimentos identificados para cada circunstancia de la vida, así como para los bautismos, se hace el sacrificio de un animal en general, para los velorios está otra costumbre, nosotros los occidentales hablamos mucho del café en los velorios, pero en los pueblos de raíz indígena y en muchos pueblos rurales se preparan grandes comidas en los velatorios, porque los parientes suelen venir de muy lejos, con muchas dificultades, se tienen que quedar allí porque no pueden volver a estar en un ámbito rural muy desfavorable, y se preparan guisos, se preparan cazuelas en el sur, en la Argentina, en la zona de Neuquén donde yo estuve, se sacrificaba un chivo y se sacrificaban pavos, y se hacían cazuelas de pavos, que era una especie de gran cuchero de pavos, para ir alimentando a los que iban llegando al velorio. Muchas de las reuniones nuestras están coronadas y se generan en torno a la comida, y a través de la comida se transmite en valor, se junta la familia, se hace todo un ritual en la preparación, cada cultura tiene algunos rituales diferentes, los que amasan diferentes tipos de fideos, masa, etc., los que cocinan a la brasa, que cocinan en la olla, etc., etc., tienen como diferentes rituales familiares que se van desarrollando y se van transmitiendo a través de las cuestiones familiares. O sea, que a través de la comida no solo está el sentido de la nutrición, sino que hay un sentido de comensalidad, de uso social y de transmisión de valores. Después está la cuestión económica, para alimentar grandes poblaciones urbanas, obviamente que se necesita un tipo de producción industrial y una tecnología diferente, y estas grandes empresas tienen fundamentalmente como toda empresa el deseo de ganar dinero, que lo hacen a través de la producción de alimentos y no siempre transmiten buenos valores y sanos valores. Lo hago a modo del comentario, después se puede desarrollar algunas cosas más sobre esto. al final. Los objetivos educacionales de la charla son muchos, pero fundamentalmente los resumí acá. Revisar prescripciones implacables, las dietas con prescripciones implacables, usted no puede comer esto, no puede comer lo otro, bla, bla, bla. Poner mayor énfasis que todas estas conclusiones salen a través del estudio en lo que se llaman alimentos protectores. Hoy se sabe que no hay que sacar tantas cosas, sino que hay que introducir cosas que son protectoras y después vamos a ver por qué. Bueno, tener recomendaciones dietéticas para que nosotros como médicos podamos orientar a nuestros pacientes y a la población es basada en evidencias epidemiológicas. Este estudio es un estudio observacional, tiene una fuerte connotación epidemiológica y las conclusiones del estudio nos permiten a cada uno de nosotros hacer recomendaciones. A toda una población a grandes masas de individuos y a cada individuo en particular en el contexto rescatar el contexto cultural en el que se desarrolla el acto de la alimentación y la comunidad. De manera que un poco la idea es que revisemos mínimamente esto que parece novedoso como menos en la expresión habitual del contexto de las dietas de introducir alimentos protectores. Cuando nosotros estudiamos fisiología de la alimentación nos enseñaban que la masticación la impregnación de la tialina por la saliva el proceso del territorio cómo va progresando a través del tracto digestivo la secreción de determinadas enzimas las que están en las glándulas de secreción exóctina y las que están en el ribete en el servicio del intestino la colaboración que hace la bilis en la emulsión de las grasas etcétera etcétera cómo se va produciendo el quimo el quilo y luego la materia fecal cómo se va concentrando se reabsorbe determinados nutrientes en determinados sectores una ligera mención a las bacterias en el intestino delgado y no mucho más que eso después la producción de la materia fecal y la expulsión bueno hoy se sabe que primero que tenemos más bacterias que son células ajenas a nosotros que células humanas y que la mayoría de ellas están en el intestino el otro factor y que con ellas interaccionamos de esto depende de una serie de cuestiones todavía no de todo totalmente conocidas se habla de que la obesidad puede tener que ver con nuestro microbioma intestinal se habla que la depresión puede tener que ver con esto el papel del nervio vago que era tan importante lo estudiábamos en anatomía hoy se sabe que tiene una enorme trascendencia en el rol inmunológico que tiene el nervio vago esto no se conocía plenamente y todavía hoy en algunas cátedras de fisiología no se enseña pero el rol del vago en la inmunidad parece ser un tema enorme que el saber popular ya lo tenía en cierto conocimiento cuando hablábamos del tono vagal de ciertos sujetos cuando hablábamos de la personalidad de la persona longilínea delgada de rasgos estirados que tenía un tono vagal determinado bla 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 pero además canalizábamos una enorme cantidad de emociones a través del tubo digestivo cuando nos poníamos nerviosos para los exámenes nos daba diarrea nos daba acidez nos daba a uno se le abría el apetito a otro se le cerraba el apetito todo esto también tiene que ver con la enorme red neurológica que tenemos en nuestro tubo digestivo pero hay un concepto que es más nuevo todavía que la interacción con el microbioma que el rol inmunológico del vago que tiene que ver con que cada vez que comemos aún los alimentos de aspecto más sano hay un proceso inflamatorio que se produce de estas interacciones ya sea en forma directa por el alimento en sí ya sea por de manera indirecta por los subproductos de la ruptura de las cadenas de aminoácidos de azúcar de grasas etcétera o de los subproductos de la interacción del microbioma de las bacterias intestinales con los alimentos te explico brevemente para que se entienda nosotros no absorbemos ninguno de los llamados edulcorantes artificiales por lo tanto se utilizaron mucho para la composición de alimentos y bebidas para las dietas de adelgazar pero resulta que nosotros no ingerimos ninguno de los edulcorantes prácticamente salvo un pequeño porcentaje de misteria pero nuestras bacterias intestinales si digieren eso y producen sustancias que terminamos absorbiendo y que nos terminan afectando no se ha demostrado claramente todavía la relación entre los edulcorantes y el cáncer pero si se ha demostrado claramente con la enfermedad cardiovascular esos subproductos sobre las bacterias que actuaron sobre eso producen esas sustancias que finalmente terminamos absorbiendo y que tienen un aumento de riesgo cardiovascular esto está absolutamente claro y demostrado al día de hoy estos son conceptos relativamente nuevos para los que llevamos ya unos años de médico bueno acá está el símbolo del Instituto de Investigación de la Salud de la Población de la Universidad de McMaster el PRIUR es un estudio que comenzó en Canadá pero se extendió es de cohortes o sea sigue grupos de personas es prospectivo es hacia adelante es descriptivo no tiene es observacional no tiene el mismo la misma validez dura de un estudio hecho en un laboratorio pero tiene la enorme validez de actuar sobre personas reales no como algunos estudios que dicen no excluimos a los diabéticos excluimos a los que tienen tal cosa excluimos a los mayores de tal edad los menores de tal edad no este solo de varones este solo de mujeres no este a los que toman tal medicamento los excluimos no acá incluyen a todos o sea actúan sobre la población real sujetos reales y los observan y los siguen a lo largo de muchos años como les comentaba están representados los cinco continentes población urbana y población rural excepto Australia que no sé bien por qué está excluida 225 mil participantes pacientes pero ahora son más 26 países países de ingresos ricos con liderazgo ricos altos con países de ingresos medios y países francamente muy pobres están todos representados ese otro gran valor que tiene y que puede hacer comparaciones entre ellos y ha demostrado que naturalmente a mejor nivel socioeconómico mejor alimentación mejor posibilidad de alimentación menos trastornos y menos mortalidad cardiovascular el enfoque nace muy muy enfocado a enfermedad cardiovascular eventos mayores y después se fueron ampliando las ramas porque estuvieron viendo que hay correlación con muchísimas otras cuestiones de salud esto es también novedoso porque actúa sobre no solo sobre los conocidos factores de riesgo individual sino que actúa sobre los determinantes los factores determinantes de la salud factores psicosociales que son finalmente los factores de riesgo que incluyen no solo a los individuos sino a las poblaciones enteras acá hay un diagrama que trata de ser demostrativo sobre el uso del tabaco como ustedes ven no los excluye la actividad física la nutrición y la dieta la conducta social también mide factores individuales la presión el sobrepeso la obesidad la diabetes el colesterol el estrés la ansiedad la depresión pero fíjense que llega no solo a este primer y segundo círculo sino que ya sobre factores de la comunidad la caminabilidad de los entornos de las viviendas de las personas la seguridad en el caminar físico y en el tráfico de esa comunidad las plazas y los lugares donde se pueden realizar actividades físicas y caminar el acceso que se tiene a esos lugares el uso de la tierra la disponibilidad las reglas para el uso de la tierra para la construcción de vivienda los espacios verdes etcétera el diagrama de una ciudad esto está demostrado que tiene que ver con la salud y son factores que normalmente no incorporamos en el análisis de un sujeto bueno acá este cuadro del estudio Pure en un nuevo análisis este fue una extracción que yo hice para un congreso en el 2011 esto fue publicado todos los estudios Pure están publicados en Lancet y algunos de ellos son retomados algunas ramas por otras revistas el Jack el famoso Journal of American Association of Cardiology perdón ¿podés ampliar la pantalla a campo entero? sí como hicimos hoy modo presentación listo perfecto bueno esta parte es el comentario que hicimos en un congreso de medicina general sobre este tema que estaba Arturo presente creo se pudo charlar muy poquito donde el primer cuestionamiento fuerte que hace el estudio Pure a las dietas es que la energía procedente de las grasas totales grasas saturadas y proteínas aumenta linealmente con el aumento de los ingresos o sea hay más consumo de grasas y proteínas en las sociedades más opulentas con mayor disponibilidad por otra parte la ingesta de los carbohidratos se supone aproximadamente 65% de la energía de la dieta en naciones pobres con un porcentaje en la disminución con el aumento de los ingresos respecto a la actividad física esta aumenta como actividad de ocio en las naciones más ricas pero se acompaña de una reducción de la actividad física obligatoria como por ejemplo la requerida para el trabajo habitual para encender y apagar y cambiar los canales del televisor para subir escaleras en vez de subir escaleras suben ascensores en vez de dirigirse al trabajo caminando o en bicicleta lo hacen en auto etcétera ¿no es cierto? pero aumenta la actividad física por ocio y por el ocio obviamente acompañado de conocimiento de que es una actividad benéfica para la salud y que bueno que hay una enorme disparidad entre las naciones ricas y las naciones pobres y las naciones del desarrollo pero que cada una de ellas va teniendo un perfil diferenciado y que cuanto más pobre más obesos por el consumo de hidratos de carbono la excesiva participación en la dieta de los hidratos de carbono esta es una una página que la pueden consultar ustedes en el en el instituto de salud que antes le citaba de McMaster el doctor Andrés Mente es uno de los analistas y estudiosos mayores de colaboradores de Yusuf dice y ellos dicen esto que es el estudio más diverso en cuanto a nutrición y salud en el mundo es el único que tiene representación de países de todo tipo y que además han combinado diferentes subestudios y han analizado hasta ese momento doscientas cuarenta y cinco mil personas en ochenta países esto ha indicado que comer más frutas verduras nueces legumbres pescado y productos lácteos enteros como ven no descremados se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad en todas las regiones del mundo especialmente en los países de bajos ingresos donde el consumo de estos alimentos es bajo esto dijo uno de los investigadores principales esto que parece obvio desde cierto punto de vista necesitaba evidencia científica y desmiente este tema de las cosas light ellos recomiendan los productos lácteos enteros por el contenido de calcio por el contenido de cierto tipo de ácidos grasos e introducen la noción de las nueces y las legumbres como dos elementos sumamente importantes en el tema de la salud cardiovascular esto es un resumen de cómo recolectaron los datos como ustedes verán no es solamente una encuesta hay dos encuestas que hacen en la comunidad que es el epoch 1 y el epoch 2 que son unos formularios que las personas deben ir contestando en el cara a cara y en algunos países se hace por vía telefónica se hacen censos familiares censos del hogar se llenan cuestionarios pero además se hacen cuestionarios específicos sobre la nutrición sobre la actividad física se toman medidas físicas se los pesa se los mide altura peso ancho de cadera cintura ancho de brazo etcétera se hacen electrocardiogramas y se les hacen además análisis de sangre y orina y se toman como indicadores de salud y enfermedad los eventos duros o sea accidente cerebrovascular infarto de miocardio y muerte súbita muerte por enfermedad cardiovascular antecedentes de muerte por enfermedad cardiovascular en la familia todas las causas de muerte también se consideran aunque no sean cardiovasculares y las diferentes ramas y subestudios abarcan la diabetes la enfermedad renal el cáncer las lesiones ya sea por violencia doméstica o por accidentes callejeros las enfermedades respiratorias con EPOC el tabaquismo y inclusive extienden a trastornos cognitivos y Alzheimer introducen los determinantes sociales de la enfermedad ya sean factores de riesgo cardiovascular introducen los factores protectores y introducen recomendaciones dietéticas y hasta la elaboración de un score esto es los campos que se investigan a través del formulario del EPOC 1 y 2 que es el tabaco y el ambiente las cuestiones socioeconómicas y culturales la actividad física y el ambiente si es favorable o no para esto y la nutrición la comida y las políticas de cada región bueno se elaboró un score que se centró exclusivamente en alimentos y nutrientes protectores también conocidos como naturales o no industrializados o no ultraprocesados fueron únicos en ese enfoque las otras puntuaciones de diferentes dietas combinan alimentos considerados dañinos como el ambiente procesado y ultraprocesado con alimentos y nutrientes que se cree que protegen la salud se cree que protegen no estaban absolutamente demostrados recientemente hay un mayor enfoque mayor consumo de alimentos protectores en la prevención de enfermedades y no tanto sustracción de cosas como se pensaba antes las dietas la idea es que en este estudio en aquel entonces estamos hablando del 2011 eran 153.996 sujetos adultos de comunidades urbanas y rurales de determinados países hoy esto se ha ampliado muchísimo más el EPOCH 1 es una herramienta que permite auditar estudiar evaluar el ambiente todas las cuestiones objetivas del ambiente y el EPOCH 2 incluye la opinión de los residentes y las percepciones de una comunidad ¿no es cierto? o sea que abarca aspectos psicosociales muy amplios bueno por ejemplo evalúan las sendas las bicisendas las veredas la presencia de bicicletas la seguridad pedestre si hay señalización de los cruces de caminos de los cruces de parapeatones la señalización si respetan el stop la estética si hay árboles en el entorno si hay espacios verdes cómo son los edificios y la arquitectura cómo está el decorado de las calles fíjense los aspectos que llegan a evaluar ¿no? bueno y la satisfacción de los vecinos de la vecindad digamos esta es una cita del artículo que hacen en algunos de las publicaciones en el European Health Journal hablan de de esto de este estudio acá bueno nuevamente repetimos eso fíjense el seguimiento de los pacientes se hacen visitas anuales y se documentan todos los eventos que puedan haber tenido de salud en ese año se repiten las visitas clínicas a los 3, 6, 9, 12 y 15 años se hacen mediciones de salud de de presión arterial de peso bueno cadera la función pulmonar iban con un todos con aparatos portátiles a la casa de la gente ¿no? se le mide el hand grip es el la medición de la fuerza en el brazo en el antebrazo y en la mano bueno un electrocardiograma el uso de tabaco y alcohol qué tipo de dieta cuánta actividad física hacen qué sistema de salud disponen y cuestiones como la fragilidad de las personas mayores la demencia la osteoartritis los problemas gastrointestinales que es otra rama del estudio ellos estudiaron todos estos factores para ir despejando luego las causas de mortalidad y su relación con las comidas otra de las cosas que el estudio tiene y que lo dice uno de los digamos investigadores jefes Darius Monsafarian habla de las directrices implacables los nuevos resultados en el PURE en combinación con informes anteriores requieren una revaluación de las pautas implacables para evitar los productos lácteos enteros como era antes ahora no se evitan se recomiendan investigaciones como la de mente y sus colegas nos recuerdan el aumento continuo y devastador de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta el poder de los alimentos protectores para ayudar a abordar estas cargas es hora de que las directrices nacionales de nutrición las innovaciones del sector privado las políticas fiscales gubernamentales los incentivos agrícolas las políticas de adquisición de alimento el etiquetado y otras prioridades regulatorias y las intervenciones de atención médica basada en los alimentos se pongan al día con la ciencia millones de vidas dependen de ellos hasta ahora las recomendaciones no tenían un fuerte basamento científico en la población real eran más recomendaciones de estudios de laboratorio donde se despejaban un montón de variantes que tienen que ver que tienen un enorme peso en la salud bueno se estudiaron dislipemia dieta tabaco acá tienen un largo listado inclusive se estudió por ejemplo el contenido de nitritos y nitratos en los alimentos y no solo en el agua y el iodo y otros micronutrientes que parecen tener alguna relación con los resultados finales en salud en esto es muy innovador el estudio compararon con otros estudios o sea ha habido muchas dietas la dieta de Ornish que era una dieta prácticamente insostenible que retrogradaba las lesiones coronarias tardaron muchísimos años en aprobarla en demostrar que era efectiva porque era muy difícil de cumplir era prácticamente imposible de cumplir después la famosa dieta mediterránea y la dieta DASH la dieta DASH comprobó que disminuye la presión arterial controla el consumo de sal mejora algunos aspectos dietéticos como la incorporación de más veces pescado disminuir algunos azúcares etcétera y bueno y y la dieta mediterránea que está comprobado ya suficientemente y ampliamente tratado en muchas revistas en muchas publicaciones ¿no? se desarrolló una puntuación hay otros lugares otros estudios que han desarrollado puntuación o sea SCORE para saber como diciendo si cumplo con tales directivas tengo tal puntaje y con ese puntaje disminuyo tanto mi riesgo de enfermedad o de muerte algunos estudios muy importantes fueron el Origin On Tarset Trassen Interstroke e Interher y el estudio el primero de todos que fue el Seven Countries el de siete países además de los seis alimentos esenciales que se consumen diariamente semanalmente los investigadores encontraron que una dieta saludable no es necesariamente un enfoque de talla única o sea que no necesariamente la misma dieta es útil para todos determinamos que una dieta saludable se puede lograr de varias maneras o sea que hay varios caminos para lograr la salud y una dieta saludable ¿no? que no necesariamente requiere excluir o incluir ninguna categoría específica como una cantidad modelada de granos integrales o carnes no procesadas que pueden ser parte de una dieta habitual los puntajes de las dietas anteriores incluido la dieta planetaria IT de Lancet y la dieta mediterránea probaron que la relación de la dieta con la enfermedad cardiovascular y la muerte en los países occidentales es un problema predominante el Pure Health Diet Score incluyó una buena representación de países de ingresos altos medios y bajos las otras dietas eran muy de países desarrollados introduce los factores protectores factores saludables dieta hábitos saludables no solo que tengan que ver con dejar el cigarrillo con disminuir el consumo de alcohol con el sueño con el desarrollo de fuerza muscular que está íntimamente ligado a dependencia fragilidad y mortalidad en las personas mayores bueno la práctica de ejercicios no solo para desarrollar fuerza sino para desarrollar capacidad aeróbica el tema de los entornos saludables el uso de los combustibles hace poco no sé si ustedes saben se cuestionó bastante el cocinar con gas siempre se cuestionó la biomasa o sea el carbón el cocinar con estiércol con leña etcétera como una fuente importante de polución y de enfermedad no solo pulmonar sino enfermedad cardiovascular relacionada con la polución así como trabajar en ciudades con mucha polución ambiental o en ambientes laborales con mucha polución ambiental se habla de micro y macro polución micropolución es aquella que no se percibe a simple vista que debe ser más medida con instrumentos y la macro polución que es el humo simple el humo simple que uno percibe al quemar biomasa pero bueno se cuestionó que la micro polución la produce las personas que cocinan con gas en sus hogares por eso se está promoviendo el uso de electricidad para la cocina y aparentemente el uso de gas tiene no una enorme diferencia pero tiene una diferencia de mortalidad entre las personas que usan gas y las que usan electricidad bueno usar combustibles diferentes digamos están hablando de dejar de usar gas bueno a muchos trastornos digestivos parecen tener relación también con la alimentación cosa obvia pero hay que demostrarlo el síndrome intestino irritable etcétera y las cuestiones que tienen que ver con la reserva cognitiva también parece ser que la alimentación tiene una fuerte relación con el Alzheimer y con la pérdida del deterioro cognitivo leve acá un breve resumen de cuando fue presentado el estudio cuando fueron hechas las primeras evaluaciones los llamados cortes y una de las cosas que le llamó la atención es que se infrautilizan medicación de eficacia comprobada para la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular como son las estatinas y los antihipertensivos que en muchas poblaciones su uso no está tan generalizado va a más pobreza menos acceso a este tipo de medicamentos bueno estos son cuestiones que tienen que ver quizás con que bueno el consumo de grasas poliinsaturadas se asoció con menor riesgo de enfermedad las monoinsaturadas como las poliinsaturadas no se asociaron a riesgos cardiovasculares ni infarto en algún momento hubo una bueno hay cuestiones que tienen que ver con el agua potable diferentes ramas el mayor cuestionamiento fue al tema de los carbohidratos inclusive muchos hubo muchas críticas fundadas e infundadas fundadas porque hubo gente que se dejó llevar por publicaciones periodísticas incluso tienen espacios en youtube y en algunas páginas y en algunos blogs gente que hizo digamos comentarios como que el estudio tenía demasiadas imperfecciones como era un estudio observacional y descriptivo de cohortes y no tenía la suficiente fuerza porque el estudio sobre todo en las primeras publicaciones cuestiona fuertemente el uso de carbohidratos y rescata una cuestión que tiene que ver con la historia con la antropología yo no sé si ustedes saben que el consumo de proteínas es fuertemente demandante de agua o sea la persona que come mucha proteína necesita mucha más agua para hacer el aprovechamiento integral esto se sabe de la observación de la naturaleza donde por ejemplo los animales los animales cazadores comen prioritariamente las grasas y la grasa y las vísceras y pueden llegar a dejar gran parte del músculo de la proteína ¿no? hay relatos de exploradores árticos donde el solo alimentarse de proteína sin y de hidratos de carbono sin incorporar grasa les provocaba una forma de desnutrición con diarreas que solo se restablecía el equilibrio al consumir grasa y hay pueblos esquimales que comen prioritariamente grasa ¿no? y esto que que tantos años cuestionamos a las grasas que las grasas saturadas que aparentemente el tema no es tanto si son grasas saturadas o no el tema más importante es la desnaturalización de las grasas con determinados procesos industriales y el ultraprocesamiento de esas grasas que lo transforman en otro tipo de grasas y destruyen valor nutricional entonces el cuestionamiento mayor era toda la industria de la alimentación que se basa en los superestímulos azúcar harina salado y y grasa ¿no? esa mezcla se generaron discusiones todavía algunas las pueden mirar en internet pero tiene muchas cosas a favor primero que es un prolongado segundo que mide eventos duros o sea infarto muerte súbita muerte por todas las causas ACV la enorme diversidad geográfica las consideraciones históricas hay consideraciones sociodemográficas culturales y económicas o sea evalúa los todos los determinantes sociales de la salud y es innovador por los estudios que en las diferentes ramas van relacionando la dieta con determinados problemas de salud ya sea por ejemplo la dieta y la EPOC la dieta y el hábito tabáquico la dieta y los trastornos gastrointestinales la dieta y las enfermedades crónicas degenerativas etcétera etcétera que otros estudios no hacían esta relación se focalizaban por ahí estrictamente en lo cardiovascular ¿no? y introduce una revisión una idea de revisar las normas tan estrictas y los dogmas en la alimentación de ser más flexible y más adaptado a la cultura y a la historia de cada comunidad bueno y realza la tradición la dieta mediterránea y la dieta DASH una vez más ¿no? el elevado consumo de carbohidratos se relacionó se asoció con un mayor riesgo de enfermedad y de mortalidad mientras que las grasas totales y los tipos individuales de grasa se relacionaron con una menor mortalidad la grasa total y los tipos de grasa no se asociaron a enfermedad cardiovascular infarto miocardio mortalidad mientras que la grasa saturada tuvo una asociación inversa con el accidente cerebrovascular las directrices dietéticas mundiales deben reconsiderarse a la luz de estos hallazgos han llegado consultas bueno de todos lados la idea es que no hay si quieren esto va a estar todo disponible no quiero ahondar porque ya la hora nos va corriendo ya son las 21 y 50 pero que hay que reconsiderar directrices no solo dietéticas sino de otros hábitos en la salud qué cosas son relevantes para la población para la medicina en general y para la atención primaria de la salud bueno esto sirve de una sólida apoyatura para la tarea clínica que nosotros realizamos en el consultorio todos los días o sea tenemos fundamento científico para decir lo que decimos con este tipo de estudios también sirve para que los gobiernos y las autoridades sanitarias dicten políticas alimentarias y demográficas y por supuesto sanitarias y provean recomendaciones que se pueden estar que están contrastadas en este estudio ¿no es cierto? o sea acá ha habido un trabajo científico de altísima calidad como para que lo que vamos a ver a continuación tenga una una enorme fuerza y un enorme poder de recomendación elaboraron el score de 0 a 6 con 6 componentes nada más que tienen que ver con la alimentación hay una mejoría del 20% de un quintil que se logra al disminuir el 8% del riesgo de muerte de todas causas disminuye el 6% del desarrollo de eventos cardiovasculares mayores lo cual puede parecer el 8% el 6% bueno puede parecer poco pero a nivel poblacional es enorme tiene un enorme impacto el disminuir el 8% la mortalidad general es una herramienta muy útil y sencilla a diferentes niveles operativos ya sea poblacional o individual desmistifica el tema de las grasas y los lácteos enteros y procura disminuir los hidratos de carbono refinados acá hay una serie de cuestiones comparativas con otros estudios que no vamos a ahondar en esto y acá las recomendaciones dietéticas que hace fruta una ya sea manzana pera banana etcétera y verduras mezcladas media taza eh cuatro a cinco eh días de la semana legumbre media taza tres a cuatro veces semanales nueces y similares nueces almendras avellanas maní eh castañas castañas de cayú o anacardo como le dicen en otros países eh de veintiocho a treinta gramos siete veces semanales veintiocho a treinta gramos serían el equivalente a dos cucharadas soperas llenas más o menos las los siete días de la semana pescado noventa a cien gramos un pequeño filé de pescado eh tres veces semanales leche yogur una taza perdón eh tres veces eh catorce veces o sea dos veces en el día o cuarenta y cinco a cincuenta gramos de queso en el día o sea catorce semanales son en el desayuno y en la merienda granos enteros y habla de arroz de cebada de quinoa media taza por día carnes rojas sin industrializar eh digamos la que nosotros compramos en el en la carnicería eh no las que vienen congeladas de supermercado eh o que vienen ya como las hamburguesas eh preelaboradas y precondimentadas o aves de corral noventa a cien gramos al día como ustedes ven respeta algunas cosas que son costumbres y algunos alimentos que son costumbres en diferentes comunidades y da varias opciones esta es una una foto de un restaurante coreano un poco para mostrar la diversidad de alimentos que componen una dieta y que pequeñas eh unidades pequeñas cantidades de todos ellos hacen a un balance y la diferencia de colores de texturas etcétera ustedes notan que que eso hace un poco a la idea de salud a la enorme variedad y a las pequeñas cantidades este es tomado del del instituto de estudios eh en inglés es lo mismo que leíamos antes eh y si uno cumple con el score de los seis componentes disminuye de manera muy importante la mortalidad ¿no? este es el patrón de alimentación bueno hay una serie de preguntas que son para cumplir con con las eh con las indicaciones de la comisión de educación eh este es un cuadro de de un pintor renacentista Arsimboldo eh que componía las figuras con con frutas y verduras eh hoy hay una fuerte inclinación a a desmentir eh algunas costumbres que son absolutamente respetables ¿no es cierto? pero el hombre es por naturaleza omnívoro come un poco de todo eh la idea es que debe debería seguir siendo así porque la así actuó la evolución sobre nosotros eh respetando bueno que la ciencia tiene muchos aportes para hacernos el aumento del pescado el aumento de las legumbres el aumento de las nueces parecen ser factores protectores algunas de esas cosas sabemos el porqué pero de muchas otras sabemos que actúan pero todavía no conocemos el mecanismo íntimo ya se ha digamos eh dilucidado el tema de las nitrosaminas de los nitritos y nitratos en la comida eh sobre todo en el en el en algunos componentes como la cerveza como las hamburguesas industrializadas qué pasa que le tienen que poner las llamadas sal nitro a la carne para que se mantenga eh sin sin tener riesgos eh sanitarios para que tenga aspecto fresco y para que se mantenga eh con capacidad de poder ser trasladada sin una cadena de frío tan estricta y tan costosa para poder alimentar enormes poblaciones pero los nitritos aportan un riesgo de cáncer eh también lo aporta la cerveza depende mucho de las cantidades y además también los alimentos dependen mucho de las diferentes combinaciones hoy se sabe que las crucíferas por ejemplo el brócoli el coliflor el apio los repollitos de bruselas las coles en general tienen factores protectores contra el cáncer eh hoy se sabe bueno que los lácteos al final tienen eh una disminución en la a largo plazo en los riesgos por ejemplo de artrosis conservan mejor los cartílagos y hay menos desarrollo de artrosis en las comunidades que que toman lácteos enteros eh también se sabe que eh el consumo de pescado aporta ácidos grasos esenciales que evitan el deterioro cognitivo y que fueron importantísimos en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central eh bueno a la humanidad le ha llevado domesticar algunos cereales algunas plantas y algunos animales muchísimos años y deberíamos tratar de respetar digamos ciertas tradiciones culturales eh que tienen las comunidades hoy la gente eh se ha destruido un poco la comensalidad se vive apurado se come apurado se come solo eh porque se vive más en soledad eh todas este tipo de cosas atraviesan el acto de la comida ¿no? a mí me parece que el estudio PURE finaliza en el 2030 nos aporta un cierto grado de seguridad científica sobre las recomendaciones que vamos a hacerle a nuestros pacientes y sobre la validez que pueden tener para elaborar políticas eh esto ya es más dificultoso quisiera hacer un breve comentario antes de terminar eh preguntas si un eh la doctora María Salome pregunta ¿qué puedes decir de deslactosados? Bueno el el la mayor parte de los adultos del mundo occidental al menos tenemos un cierto grado de intolerancia una intolerancia parcial a la lactosa ¿por qué? porque vamos dejando de alimentarnos con lactosa con leche a lo largo del de nuestro crecimiento es más eh cada vez es más precoz el abandono de la leche lo ve uno en en los chicos ve que hay chicos que desayunan que se desayunan con jugos artificiales y con gaseosas y han dejado de tomar leche un quince por ciento de los adultos del mundo llamémoslo occidental tiene una intolerancia absoluta a la leche y alguna y una buena parte de los orientales también esas personas tienen una intolerancia total a la leche a la lactosa tienen que procesar la leche de una manera que no les provoque esa intolerancia otra cosa es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca que es una enfermedad específica bastante poco difundida pero la lactosa puede ser destruida con unas gotas que vienen o con un procesamiento industrial que le quita rompe los enlaces es un un disacárido se rompe el enlace y se mejora la tolerancia también también se mejora la tolerancia con la fermentación con la cocción y con la fermentación la fermentación a través de la fabricación de yogures o a través de la fabricación de determinados quesos los que los quesos tipo camembert tipo roquefort etcétera tienen un gran contenido graso pero tienen no tienen lactosa ya se destruyó el enlace de ese disacárido y por otro lado tienen grasas que no son dañinas para la salud los quesos fermentados son recomendables para la salud los dos extremos los quesos blandos casi sin procesamiento como el requesón la ricota el queso cuartirolo algunos otros quesos italianos y el otro extremo los quesos muy fermentados como el camembert y algunas variantes regionales de esos no tienen tanto problema otra pregunta la actividad física dentro del estudio dice con qué frecuencia qué carga horaria si habla de 30 minutos diarios de 7 días de la semana o si no 40 minutos cuatro veces pero hay muchas novedades con eso por ejemplo una corta actividad muy intensa es muy buena es muy favorable el levantamiento de pesas sin llegar a valores extremos los ejercicios de fuerza tienen mejores resultados cardiovasculares y mejores resultados de mortalidad que el ejercicio aeróbico aparentemente porque disminuyen la fragilidad mejoran la musculación mejoran la eficiencia cardiovascular y la elasticidad de las paredes de la arteria y parece ser mejor todavía que el ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico sin duda que es muy bueno 30 minutos diarios es salir a caminar 30 cuadras por día tampoco es tanto toda la actividad física de la pequeña actividad que hacemos para ir a hacer un mandado para subir escaleras etcétera todo eso también es muy beneficioso y tiene ventajas sobre aquellos que no lo hacen lo que yo el comentario que yo quería hacer sobre eso es que es que fíjense que nosotros por muchas vías sabemos que cualquier tipo de actividad física es buena que aunque sea corta pero intensa es muy buena que los ejercicios de fuerza son muy buenos y que los ejercicios aeróbicos son muy buenos fíjense que no hay desde casi ninguna institución una seria y bien instrumentada campaña para que todo el mundo haga gimnasia como se hace gimnasia en las plazas en China en otros países en Vietnam que se hace Tai Chi que se hace yoga que se hace en ejercicio de artes marciales en público en lugares públicos dirigidos en algunos casos por un maestro pero en otros casos por profesores la formación que tienen la mayoría de nuestros profesores de educación física no están dirigidas a la prevención de la salud específica por grupos muchos de ellos quieren entrenar atletas de alta competencia y no les gusta trabajar con viejos con discapacitados con personas con limitaciones físicas etcétera las obras sociales no promueven la salud en ese sentido diciéndole bueno mire usted pagó la cuota en término así que le damos un voucher para que vaya al gimnasio tal tres veces por semana porque están promoviendo la salud y están disminuyendo los gastos no tienen esta perspectiva preventivista por ejemplo desde el estado se habla genéricamente pero no se implementan políticas serias de gimnasia para los adultos mayores de gimnasia para la mayoría de los chicos dejan de hacer gimnasia si no tienen una fuerte inclinación por un deporte al dejar la escuela secundaria y después no hacen más nada salvo ahora está viendo la moda del cuidado de la salud no solo la moda sino la cultura el desarrollo de un conocimiento de que esto hace bien no solo con fines estéticos para cuidar el físico la figura sino porque hace bien a la salud pero falta implementación de políticas sabemos tenemos los hechos tenemos la demostración pero no tenemos el camino facilitado para que esto pueda hacerlo toda la población vamos a cambiar todos Gerardo estamos repasados pero cortito en dos minutos uno es preguntan leche de soja si es un buen reemplazo y el otro es que lo controversial del agua que habíamos estado charlando esa vez informalmente si que cantidad de agua hay que ingerir bueno si se fuera a tomar mucha agua mira vos sabés que eso es un un tema de cierta controversia se ha impuesto la medida de tomar mucha agua de tomar continuamente agua de salir a caminar con la botellita bueno los estudios científicos no hablan de eso los estudios científicos nos dicen que tomar agua cuando uno tiene sed recomendar más agua de acuerdo a la temperatura ambiente pero por ejemplo en un deportista no se recomienda si vas a correr una maratón de 40 kilómetros vamos a suponer no se recomienda tomar agua antes de los 20 kilómetros y en climas tropicales a los 10 kilómetros porque todo proceso digestivo toda la sangre que va al proceso digestivo de digerir aunque sea esa agüita o algunas bebidas entre comillas energizantes es sangre y es trabajo que yo resto a los músculos y además está el riesgo de hiperhidratación cuando yo tomo agua o algunas bebidas llamadas isotónicas o levemente hipotónicas pueden producir un problema de exceso de agua libre el exceso de agua libre es una absorción facilitada por la gran carga de azúcar ustedes saben que la homolaridad está dada por sustancias iónicas y no iónicas o sea las no iónicas son los fosfatos la urea el azúcar y las iónicas el sodio el potasio el cloro etcétera muy bien si yo tengo absorción facilitada porque le ingiero sales agua y azúcar ingresa rápidamente por el intestino ese líquido pero la carga de azúcar si va a ser consumida rápidamente por la célula me deja un medio intra y extracelular hipotónico porque me falta uno de los componentes que me daban la homolaridad yo tengo que consumir más sales si no tanta carga de azúcar sino más sales lo ideal es el agua común o el agua mineral pero además no en exceso no hasta que yo tenga sed claro si es un adulto mayor que está en pleno verano con más de 30 grados hay que estimularlo porque generamos la menor hormona antidiurética porque te perdemos la sensación de sed en la medida que envejecemos si tenés un niño lo mismo porque no sabe pedir no sabe expresarse plenamente entonces hay que reforzarle pero el resto no a ver yo tengo un filtro de un auto un filtro de combustible si por el filtro de combustible pasan miles de litros me va a durar menos el filtro si por el mi riñón pasan miles de de litros de solutos me va a durar menos el riñón ya sabemos por una regla general que a partir de los 50 años perdemos el 1% de la función renal sin tener enfermedad la población hoy es más longeva hay que hacer durar más el aparato que nos mantiene vivos ese exceso de agua no es una recomendación de fuerte peso científico no hay que tomar tanta agua hay que tomar el agua que necesitamos porque si no estamos en un estado de hiperhidratación algunos atletas lo conocen y se dan cuenta que están hiperhidratados cuando por ejemplo sienten las manos y los pies hinchados cuando se le marcan mucho las medias cuando no se puede sacar el anillo saben que están con un exceso de agua libre y restringen la ingesta porque han sido educados y están bien asesorados por gente que se dedica a eso pero ese exceso de agua puede ser hasta perjudicial incluso hay algunas muy pocas denuncias sobre esto porque imagínense que es enfrentarse con una industria monstruosa en el mundo sobre las bebidas isotónicas sobre el agua mineral etcétera etcétera una de las empresas que decía que había que cobrar el agua que no tuviera dinero que no tome agua bueno te metes con pero dicen que hay muchas muertes de atletas de fin de semana por hiponatremia dilucional por este exceso de agua libre que provoca en determinados sujetos muy susceptibles puede provocar arritmias y en algunos casos extremos convulsiones bueno esto lo decía en algún artículo la sociedad española de nefrología lo dijo también un famoso nefrólogo argentino que desarrolló toda su carrera en Estados Unidos pero muy pocas cosas más y además no se subvencionan muchos estudios en este sentido ¿por qué? porque van en contra de ciertos intereses industriales muy poderosos ¿no? pero el exceso de agua no es bajo ningún concepto beneficioso aunque lo podamos manejar cuando somos jóvenes lo manejamos bastante bien pero el problema es el uso de esas bebidas isotónicas o levemente hipotónicas que pueden generar un problema de salud ¿no? naturalmente que el sujeto es susceptible no le pasa a todo el mundo sino que es una epidemia sumando en los atletas está esta nueva forma que es ad libitum justamente no hay que hidratarse con un cierto sino lo que necesite y aparte para no llevar un peso adicional en carreras de largo aliento donde el agua extra es un kilo que tiene que transportar ¿no? sí que en una digamos en un competidor que lo hace por esparcimiento por ocio por placer no es una una cosa sustancialmente importante pero en un deportista de alta competencia es importantísimo los deportistas de alta competencia se ponen la gorrita de la bebida usan la camiseta de la bebida le hacen propaganda en la bebida pero no la toman yo he visto muy pocos atletas de alta competencia beber la bebida que promocionan la mayoría toma agua bueno nos queda la de la leche de soja la leche de soja es un excelente sustituto es excelente desde muchos puntos de vista acuérdense ustedes cuando era el alimento exclusivo de los niñitos desnutridos cuando yo estaba en pediatría yo trabajé antes de ser médico en el sanatorio de niños y bueno los chicos gravemente desnutridos los alimentábamos exclusivamente con leche de soja que si no sé si alguna vez la probaron ustedes la vieja Nursoy la vieja LK era espantosa únicamente una persona gravemente enferma podía tomar eso porque era intolerable gracias a Dios la han modificado le han hecho procesos que la han hecho más palatable más agradable hoy en día yo diría que es muy fácil de sustituir quien tiene intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de vaca toma leche de soja leche de almendra la sustituye perfectamente este volcarse a las dietas de moda cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera la dieta paleolítica la dieta crudelia la dieta de la manzana la dieta del ayuno intermitente cada uno tiene el derecho nosotros lo que tratamos de transmitir son hechos científicos incluso yo contaba siempre la anécdota la primera vez que yo trabajaba en terapia intensiva en esa época la primera vez que recibimos un infarto de una persona que era vegana no le encontrábamos explicación era un tipo joven no fumaba estaba un poco estresado no sé si más que cualquiera pero era un vegano estricto y no encontrábamos explicación hasta que apareció la explicación el aumento de la homocisteína cuando vos te pones a forzar la máquina porque no le das lo que la máquina necesita se entra en unos procesos compensatorios el metabolismo el ciclo de Krebs entra en procesos compensatorios y aumenta la homocisteína a partir de algunos aminoácidos se crece la homocisteína no tiene la taurina que te provee la carne ni el pescado y entonces aumenta el riesgo cardiovascular sobre todo de ACV pero también pueden hacer infartos de miocardio recién cuando tuvimos ese conocimiento encontramos explicación a ciertos eventos cardiovasculares que no sabíamos por qué eran como pasó también con el tema de la inflamación que tardamos veíamos la inflamación en relación al infarto pero no le encontrábamos una explicación hasta que después bueno aparecieron las explicaciones y con esto nos pasó lo mismo o sea cada uno puede comer lo que quiere se puede se puede comer dependiendo del contexto de muchas maneras si parece ser que cierto grado de restricción dietética es beneficioso porque el ser humano está más preparado para manejar la escasez que el exceso algunos animales tienen mecanismos para desprenderse del exceso de ácido úrico para desprenderse del exceso de colesterol y del exceso de calorías pero nosotros no y además la cultura nos ha hecho y la industria nos ha desarrollado y se aprovecha de nuestra de nuestra debilidad nuestra apetencia por lo salado graso dulce esa mezcla es mortífera es muy difícil de de abstenerse de eso porque probablemente eso nos permitió sobrevivir en las glaciaciones probablemente eso desarrolló manifestó expresó el famoso gen ahorrador las personas que tenían el gen ahorrador que transformaban todo lo que comían en energía y en grasa probablemente tuvieron más oportunidades de sobrevivir y por algo se transmitió el gen hasta nuestros días y además esa conducta en un contexto de mucha carencia de extrema carencia debe haber permitido una supervivencia mayor a la especie bueno bueno ha sido fantástico tenemos muchísimos agradecimientos yo les agradezco que estén hasta ahora acá sí sí montones de no voy a nombrar a todos pero muchos de los participantes agradecen la charla este excelente muy bueno todo mil gracias por la información montones de comentarios exactos dice otro este así que bueno en función de la hora vamos a tener que que ir apagando la luz los invito que este estudio lo va a seguir publicando periódicamente cortes horizontales cortes transversales y nos va a dar nueva información y síganlo porque la verdad es que es muy revelador nos da mucho fundamento científico y nos hace reflexionar sobre bueno que las políticas alimentarias tienen que cambiar en las escuelas en las familias sí 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 tal cual en el laburo tienen que cambiar los hábitos de las personas y y los y los y los gobernantes los planificadores tendrían que implementar cosas para que tengamos más conductas saludables y menos tratar la enfermedad y además fíjense una cosa en en que va en correlato con este tema de la alimentación los estudios de Harvard uno de los estudios más largos de cohortes del mundo hablan de la importancia de las relaciones sociales de combatir la soledad el tener buenas relaciones sociales y amplias es mucho más importante que la cifra de colesterol que la cifra de tensión arterial y que el hábito de fumar y que el peso de las personas fíjense ustedes de lo que estamos hablando de la nueva epidemia del siglo XXI o sea la soledad la depresión la vejez con fragilidad y en soledad y que las relaciones sociales deberían ser fomentadas para buenos hábitos están los trabajos de Michael Christakis un sociólogo y médico donde él estudió el efecto viudez estudió el tabaquismo y estudió la obesidad y donde dice que si vos tenés amigos obesos tenés más posibilidad de ser obeso y si tenés amigos fumadores tenés más posibilidad de ser fumador y tenés amigos que toman muchas bebidas alcohólicas tenés más posibilidad de ser alcohólico etcétera etcétera o sea hay mucho conocimiento sociológico de otras disciplinas que vienen a auxiliar a la medicina y que trabajan sobre sujetos reales sobre comunidades reales y historizadas con su propia historia y situadas no es lo mismo lo que pasa con la vitamina D en Suecia que lo que pasa en los países tropicales subtropicales que no viven en esas latitudes no son trasladables los ejemplos y nosotros siempre teníamos una frase que decía sobre el riesgo cardiovascular el primer estudio famoso el estudio de Framingham que fue no fue el primero pero fue el más famoso de todos y que todavía sigue y nos da unas conclusiones maravillosas pero el estudio nosotros la crítica que le hacíamos es que Framingham queda en Massachusetts y que no todo era trasladable ese ejemplo a nuestras comunidades que nosotros tenemos que producir ciencia propia y la gente de Rosario aportó como 30.000 casos a este estudio y con personas reales no excluyeron a nadie muchas gracias por toda la y otra cosa tener eso que vos hablabas de una mente amplia porque permanentemente van cambiando los paradigmas hasta hace poco las grasas saturadas estaban prohibidas y sin embargo esto cambia un poco la visión del tema hay comunidades en Kazajastán que se alimentan exclusivamente de grasas y proteínas animales prácticamente no comen verduras y muy pocas harinas hay otras comunidades en la zona de los valles de Pakistán donde estuvieron los talibanes que por ahí escucharon el pueblo Usna bueno esa gente su alimentación es básicamente leche agria yogur carne de chivo y esa gente tiene un porcentaje de longevos muchísimo más grande ¿por qué? porque están en un contexto son grandes caminadores viven a otra altura del nivel del mar no tienen polución ambiental el estrés es una otra cosa para ellos no es el estrés nuestro si es que lo tienen lo deben haber tenido por la guerra pobres los pueblos de Okinawa tienen otras costumbres completamente diferentes los del valle de Vilcabamba en Ecuador viven a 4000 metros de altura y tienen una enorme cantidad de longevos que hasta fuman porque son productores de tabaco pero claro no fuman cigarrillos fuman el tabaco producido por ellos sin agroquímicos sin tóxicos sin pesticidas entonces hay que poner a cada comunidad en su propio contexto ¿no es cierto? nosotros somos urbanos somos occidentales tenemos una serie de problemas tenemos una una conformación genética muy particular porque somos muchos herederos de inmigrantes europeos bueno quizás a nosotros nos correspondan las generales del mundo occidental pero también puede haber otros elementos que tienen que ver no solo con la genética que tienen que ver con cómo nos movemos en cada una de nuestras sociedades en qué entorno ambiental y ecológico nos movemos que hace que necesitemos demostrar que estos hechos que parecen generales también son particulares a las comunidades nuestras una doctora nos pregunta ¿y el huevo? el huevo estaba demonizado en una época mientras uno no lo coma frito y no tenga alergia a la proteína del huevo no tiene ningún problema el huevo se puede comer duro se puede comer crudo se puede comer revuelto sin aceite mientras uno no lo frite que ahí la incorporación de una grasa alta temperatura desnaturaliza la grasa pero se puede comer pasado por agua se puede comer poché como le llaman no, no hay se puede la recomendación es en quienes tienen lípidos normales un huevo por día no trae problemas y en quienes tienen un poco elevado el colesterol un huevo día por medio es una de las recomendaciones generales pero está totalmente lo tenían demonizado entonces sabe que no es así porque el colesterol del huevo no es aterogénico no no está dentro de los parámetros del PURE del estudio este no lo han incluido no y es la proteína de alto valor biológico y la albúmina es la proteína de alto valor que alimenta el pollito bebé cuando va creciendo es una proteína de altísimo valor biológico si si bueno y además es barato y accesible si si totalmente totalmente bueno Gerardo en realidad el tema da para quedarnos hasta la medianoche si si yo algunas cosas las salté porque se hace muy largo porque tiene como 15 ramas el estudio yo ya le pasé alguna bibliografía a la gente del colegio perfecto la vamos a estar mandando si incluso pueden obtener las diapositivas y si alguno tiene dudas me escribe me llama a través del colegio o de forma directa me paso un mail y yo le paso alguno de los artículos originales de Lancet perfecto bueno muchísimas gracias que tengas buenas noches gracias a Guido a Julio a todos vayan a comer algo rico un pescadito si ahora si 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 bueno un abrazo gracias a todos de nuevo gracias gracias Guido gracias nos vemos pronto adiós